A Purimac para el planeta Tierra El peligro no me intimida, quien más piensa que falleceremos con vida Consumo saliva y oxígeno todos los días, me es tan complicado laborar todo el día Siempre presentía que algo me seguía, recurrir se me ocurría Y mis padres me decían que lo mismo les sucedía Suponía que era mi sombra porque ni yo mismo entendía Tengo tanto miedo así como valentía y prevaleceré en el infierno de vidas Todavía sueño pesadillas y no sé cómo evadirlas en música Voy a transmitirlas y escupirlas en la cara del que diga que el Pangea es perfecto Que por ser bueno el cielo a él va a conspirar de mentes vacías Se autoeliminan, tratas de ayudarte, perjudicas El poder se multiplica, primero es la droga y no comida El celular no estudiar, es un asco, penoso, ridículo, fantasioso, insolente, ignorante, mentirosos y pleitistas Todas las especies de animales extintas es un placer para el humano exterminar Me veo obligado a asesinar Me veo obligado a asesinar, es mediante la psicología, una lucha sangre fría Son ellos soy yo el que enfría, mi garganta rastría El cuerpo se me resfría y no quiero pastillas Ya ingerí clavos y astillas, se me notan demasiado las costillas No siento cosquillas, me duelen las rodillas, arden mis mejillas Ya voy una mía, iré vía por vía, hebillas y semillas Dos cosas sencillas y esenciales que lente y zapatilla Inventaré un buen infierno para ser feliz, ser feliz es para mí Voy a conseguir lo que prometí, de no ser así me voy a morir Inventaré un buen infierno para ser feliz, ser feliz es para mí Voy a conseguir lo que prometí, de no ser así me voy a morir Hoy como mierda le llamo a el gobierno, tiranía, piratería, rateros de piñatería y ferretería Hay que ser gángster para ser presidente hoy en día Y demasiado idiota, para jurar con su vida Acá tampoco se ha reportado Alan García Es adrenocromo, sabor a toxina, la vida aquí es jodida McDonald's y Adidas, bebiendo bebidas alcohólicas No toman medidas o precauciones Ellos y sus sucias intenciones, como sus medías Medita, recita, recicla, pandillas y clicas Fabrican y aplican sin complicaciones Pudranse modistas, violentos y machistas Batallas de freestyle, el ritmo moderno Estúpidos conquista, nada me autoriza Nadie me ayudó, ni con una sonrisa Insultos y palizas, hurtos, robos, guerrillas Garantizan granizar, lágrimas y sangre Una lástima para el hombre Dudo de los míos, es como si no fuera mío He causado pánico y escalofrío Hace cuanto que ya no me río Estoy en todos lados escondido Llevo en mi cerebro lo indebido Debido a que vivo advertido Es muy divertido Ser un fugitivo o un bandido No sé por qué me preguntaron si estoy vendido Simplemente estoy despedido Solo he pedido Paz y amor, algo que nadie ha obtenido Nunca la guerra se ha detenido Quiero que se queden ofendidos Después de saber que están conmigo Así es, así ha sido Desde que vivo Inventaré un buen infierno para ser feliz Ser feliz es para mí Ser feliz es para mí Inventaré un buen infierno para ser feliz Inventaré un buen infierno para ser feliz O feliz es para mí No sé por qué me gustó Prímate un buen infierno para ser feliz Apromís Para el planeta Tierra Prímate un montón ¡Ew!